Dicen que amor es el cariño entre dos personas Dicen que amor es el brillo de tu mirada Dicen que amor es lo que he encontrado en tu cuerpo Dicen que amor es tu sonrisa en la mañana Dicen que amor es como la sensualidad de un beso Dicen que amor es sentimiento verdadero Dicen que amor es unión de todo aquello De todo aquello que nos enloquece Dicen que amor es el escalofrío que sentí Cuando tú y yo nos acariciamos Una pasión que estremece Dicen que amor es palpitar que nos acelera Un sentimiento que complementa tu tierno corazón Dicen que amor Ay amor Si tú sabes que yo te quiero Si tú sabes que yo te amo Voy para allá Dicen, dicen, dicen que amor Amor, 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 amor Es un sentimiento que me lleva y me lleva Dicen, dicen, dicen que amor Y que me lleva pa' aquí, me lleva pa' allá Que no me deja dormir por la madrugada Vamos Así nomás Así nomás Te aprendiste ¿Qué? El amor Es la fuerza que te lleva Y es como un cigón en mi corazón Ay que me lleva Ya aprendiste El amor Es la fuerza que te lleva Señora, a veces la vida No te va a estar la locura Ya aprendiste El amor Es la fuerza que te lleva Tú sabes que yo te quiero Eres lo único que anhelo El amor Es la fuerza que me lleva Tú sabes que te quiero Venga 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 Ay Déjate llevar Déjate querer Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá Y es una gocita Que viene y se va El amor es entre Es entrego total Mira como se te va Mira Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá Y amiguitos vamos todos a cantar El amor es entre Es entrego total Porque tenemos el corazón feliz Feliz Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá Y ese es el amor Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá El amor es entre Es entrego total Manos arriba Manos arriba Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá Los que creen en el amor Como yo Manos arriba Te lleva pa' aquí Te lleva pa' allá El amor es entre Es entrego total Así la mano El angelito De la salsa Te lleva pa' allá Envidia El amor es entre Es entrego total El amor es entre El amor es entre implementing El amor Gracias por ver el video